del Cruce de Sardinas. Antes de comenzar con la parranda, vamos a llamar a una persona colaboradora del municipio con la que hemos querido tener un detalle. Con todos ustedes vamos a recibir a Antonia, Antoñita, un reconocimiento que queremos hacerle a ella, porque lleva muchos años colaborando con nosotros, pero muchísimos, y hace entrega el presidente de la fiesta, Richard. Con el cabotín, tín, 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 que talón lleva a llevar, con el cabotín, tín, 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 caso de la madrugada. No me mates, vos tomates, ándame con peregrin, que las niñas de este barrio son las que me gustan a mí, las que me gustan a mí, son las que me gustan a mí, no me vayan, no me vayan. La veterana desde que estaba Juan Herrera López hasta los que estamos ahora. Muchas gracias. Antonia Melián Cruz. Bueno, y sin más, bueno, gracias Oliva por estar esta noche aquí con nosotros, ya que anoche se me olvidó decirte muchas gracias por estar toda la noche acompañándonos. Claro, claro. No te pierdes una, ¿sabes verdad? Bueno, con todos ustedes, la parranda del vino. Fuerte el plazo para ellos. Gracias. 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 Bien, gracias. Bueno, como he dicho antes, es la primera vez que estamos aquí y queremos dedicarles un buen ratito aquí de diversión y para que bailen también, por supuesto. No está sentado, así matamos al frío. No está sentado, así matamos al frío. ¡Bien, gracias! Querida Lola, si me quieres tan fuerza o no te llevaré en un barquito de Reila y Remo con la Bahía te pasearé. La mañana con la cocina, con la cocina, con el calzón Y así me abraza con el sobrador, que me baja el corazón Querida Lola, cuando regrese, de la colpina me lazaré Un regalito para tu persona, yo de la costa te detraeré No vayan niños, al paseí, con el paseí, no me lo coman No se estropean los zapatitos, los zapatitos de carnaval Querida Lola, hoy vengo helado y destrozado por el dolor No es una ola, no yo has contado y nuestro barco se nos unió Hora emulata junto a mi leño, para calmar ese gran dolor Y si me estrella junto a mi peño, no sufrirá con mi corazón No se estropean los zapatitos, los zapatitos de carnaval No se estropean los zapatitos, los zapatitos de carnaval Ya me entregaste a tu vida, ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor En cambio yo te entregaba con todo el alma rendido Pedazo del corazón, pedazo del corazón Subir quisiera yo al cielo, gustar todas las estrellas Y poderte la pactar Para no hunderte con ella, para decirte muy fiel Lo mucho que yo te quiero Y dile a Dios que lo pueda lograr No se estropean los zapatitos, los zapatitos de carnaval No se estropean los zapatitos, los zapatitos de carnaval Las noches largas, muy tristes, se fueron cuando viniste Para inundarla de luz No tengo con qué pagarla, la dilla ya y en mi vida Porque mi vida estás tú Subir quisiera yo al cielo, gustar todas las estrellas Y poderte la pactar Y poderte la pactar Para inundarte con ella, para decirte muy fiel Lo mucho que yo te quiero Y dile a Dios que lo pueda lograr Y dile a Dios que lo pueda lograr Las noches largas, muy tristes, se fueron cuando viniste Para inundarla de luz Para inundarla de luz No tengo con qué pagarla, la dilla ya y en mi vida Porque mi vida estás tú Porque mi vida estás tú Subir quisiera yo al cielo, gustar todas las estrellas Y poderte la pactar Y poderte la pactar Para inundarte con ella, para decirte muy fiel Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Y dile a Dios que lo pueda lograr Música 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 Tú no te metas conmigo Que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas Y no vas a cantar más Tú no te metas conmigo Que yo también soy capaz Que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas Y no vas a cantar más Música 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 A mucho me atreví yo De que empecé a cantar Por uno de punta gorda Que nos ha venido a hablar A mucho me atreví yo De que empecé a cantar Por uno de punta gorda Que nos ha venido a hablar Que nos ha venido a hablar Me dice Que hemos podido a hablar De que empecé a cantar Que crecerá ¡Gracias! 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 Sabor Cuando me fui de mi niebla yo siempre te recordaba Y en mi corazón te llevo, Panamá, tierra dorada Cuando me fui de mi tierra, yo siempre te recordaba Y en mi corazón te llevo, Panamá, tierra dorada ¡Que viva, viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Que viva, viva, viva Panamá! ¡Viva Panamá! Me voy a vestir de luto con mi barra colorada Porque se ha muerto mi suegra y esa vieja condenada Me voy a vestir de luto con mi barra colorada Porque se ha muerto mi suegra y esa vieja condenada ¡Que viva, viva Panamá! ¡Viva Panamá! Gracias Andrés, Andrés, repásate el moto ¡Que se te sale el agua por el calvurador! Andrés, Andrés, repásate el moto ¡Que se te sale el agua por el calvurador! ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué niña tan bonita! Andrés, Andrés, repásate el moto ¡Que se te sale el agua por el calvurador! Andrés, 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 repásate el moto ¡Que se te sale el agua por el calvurador! ¡Que se te sale el agua por el calvurador! Andrés, Andrés, repásate el agua por el calvurador! Andrés, Andrés, repásate el agua por el calvurador! Andrés, Andrés, repásate el moto ¡Que se te sale el agua por el calvurador! Andrés, Andrés, repásate el agua por el calvurador ¡Que se te sale el agua por el calvurador! Andrés, Andrés, repásate el agua por el calvurador ¡Que se te sale el agua por el calvurador! ¡Gracias! 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 En donde la lluvia remoja las tierras y buenos paisares puedan cosechar Voy por las laderas cantando canciones, mirando hacia el cielo en donde está Dios Para preguntarle dónde está mi madre, por qué necesito de su bendición A mi rancherita la que quiero tanto, conmigo es sincera, me voy a casar Yo voy a pedir la mentira del blanco y junto a su padre llevarla al altar No soy un borrachio ni soy un perdido, porque en este mundo yo vivo feliz Con las bendiciones que me dio mi madre, antes que muriera y se fuera de aquí A mi rancherita la que quiero tanto, conmigo es sincera, me voy a casar Yo voy a pedir la mentira del blanco y junto a su padre llevarla al altar No soy un borrachio ni soy un perdido, porque en este mundo yo vivo feliz Con las bendiciones que me dio mi madre, antes que muriera y se fuera de aquí A mi rancherita la que quiero tanto, conmigo es sincera, me voy a casar Yo voy a pedir la mentira del blanco y junto a su padre llevarla al altar A mi rancherita la que quiero tanto, conmigo es sincera, me voy a casar A mi rancherita la que quiero tanto, conmigo es sincera, me voy a말ar al altar Me voy a casar de aquí En mi rancherita la que quiero tanto, conmigo es sincera, me voy a casar de tristeza y alegría, de tristeza, de tristeza y alegría, de tristeza y alegría, de tristeza y alegría. Bendimiento, tú que sabes, de tristeza y alegría. Bendito Cristo de Telde, amparo del navegante, amparo. Amparo del navegante, llévame pronto a los brazos, cariñosos de mi amante. Llévame pronto a los brazos, cariñosos de mi amante. Bendito Cristo de Telde, amparo del navegante. Cuando canto la folía, un sentimiento me abraza. Ay, me abraza. Un sentimiento me abraza. Yo no lo puedo ver, pero siempre me acompaña. Yo no lo puedo ver, pero siempre me acompaña. Otro no podía ser, querido padre del alma. Gracias. Muy bien, muy bien. Con sentimiento. Muy bien. La hice para mi padre, y hoy la he estrenado aquí. Fue muy bien. Fue muy bien. Fue muy bien. Fue muy bien. Ella rompe en torrillero, tu rolera, tu rolón. Hoy nos cantamos, la lina fresca, hoy pregonamos, ¡viva la fiesta! Ella rompe en torrillero, tu rolera, tu rolón. El rocote no pica, compadre, porque es fe que te escucha y pelea. Pero deja al dejar que yo tenga buena línea y carna de la buena. Es moreno mi niño y tan alto, que no pasa a su gusto esa fuerza. Ella es chica, también morenita, entradita en cintura y dispuesta. Somos costeros, variando vela, variando hielo, la rumba te da. Y se rompe en torrillero, tu rolera, tu rolera, tu rolón. Hoy nos cantamos, la lina fresca, hoy pregonamos, ¡viva la fiesta! Ella rompe en torrillero, tu rolera, tu rolón. A él le toca pescar en el agua, y me toca pescar a mi tierra. Esta noche lo hago en la taifa, y después lo entra mayo en la iglesia. Yo no tengo la culpa, compadre, de quererla y querer que me quieras. San Cristobal, la tiene toita, este enralo empezó por tu fiesta. Somos costeros, variando vela, variando hielo, la rumba te da. Y se rompe en torrillero, tu rolera, tu rolera, tu rolón. Hoy nos cantamos, la lina fresca, hoy pregonamos, ¡viva la fiesta! Y se rompe en torrillero, tu rolera, tu rolón. Tu rolera, tu rolón. Tu rolera, tu rolera, tu rolera, tu rolera, tu rolera, tu rolera. Yo soy Juan. Yo soy Juan. No quiero el otro. Amén. Yo soy Juan. Música Que la cereza y esta madura, y eso lo sé Que no eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu bonita día tras día madurará Para el vino, para el mayo Si no te hagan a mi negra, pues vale amor Para el vino, para el mayo Yo te he reemplado Y un poquito de coraje y me besará Y un poquito de coraje y me besará Sabor Música Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu bonita día tras día madurará Para el vino, para el mayo Si no te hagan a mi negra, prueba de amor Para el vino, para el mayo Y un poquito de coraje y me besará Y un poquito de coraje y me besará Sabor Ya ha comenzado la fiesta La alegría está en mi cuerpo Y está tocando la orquesta La cumbia que yo más quiero Está tocando la orquesta La cumbia que yo más quiero Ya ha comenzado la fiesta Y está tocando la orquesta Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Y una pena y otra pena Son dos penas para mí Ayer lloraba por verte Ayer lloraba por verte Hoy canto porque te vi Cuando pasé por el puente Cállate Donde corre agua del río Donde corre agua del río No dejes amor pendiente Que sufro mucho por verte Pero no vale la pena Para que me haga sufrir Cállate corazón, cállate Nada Y es la cereza y esta madura Y eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita También lo sé Tal vez el sol sobre tus labios Se posará Y en tu boquita Día tras día madurará Para mí o para mayo Si no te sea la primera Puebla de amor Para mí o para mayo Que entra Y un poquito de coraje Y me besará Y un poquito de coraje Y me besará Y un poquito de coraje Y me besará Gracias Bueno, terminamos con una isa Bueno, terminamos con una isa Vamos Vivita, vivita Vivita Con un poquito No despejé lo moreno Que lo moreno Que lo moreno Es bonito No despejé lo moreno Que lo moreno Que lo moreno Que lo moreno Es bonito Que lo moreno Que lo moreno Que lo moreno Es bonito Esta es la baranda La baranda Del vino Ven y goza a cantarle Y también a divertirnos Y también a divertirnos Esta es la baranda Esta es la baranda La baranda del vino El hombre que es parrandero Canta de noche al sereno El hombre que es parrandero Canta de noche al sereno 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 Y dónde me andan los perros El hombre que es parrandero Una noche de luna Cuba me fui a robar Y cortando el racimo Se me cayó el parrán Se me cayó el parrán Se me cayó el parrán Una noche de luna Cuba me fui a robar De Canaria Soy Canario Y a mi Padia Y a mi Padia Y a mi Padia Y a mi Padia No lo niego Y quiero estar en Canaria Y a costadito en el suelo Y a costadito en el suelo Y a mi patria yo la niego El zurrón del gopio yo lo traigo a ti El que quiera gopio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí El zurrón del gopio yo lo traigo a ti El zurrón del gopio yo lo traigo a ti El que quiera gopio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí El zurrón del gopio yo lo traigo a ti